El poder de Dios por cambiar El poder de Dios por una cosa más abundantemente Ahora vos sabes que el poder está actuando en vos Entonces ahora vos tienes convicción Y que vos tienes el poder de Dios Vos vida no también es una cosa Camila como vay No te avisamos Ese no está román Chris Ese no está román Kenneth Ese no está román Kessia Tiene algo especial en ella Su cara está brillando Pero no hay luz Oh Hasta miró más Sandra Gente está comenzando a testificar De quien ha votado antes Entonces el poder de Dios Así como ave Entonces queda así turdía Gloria a Dios